Hay que meterse temprano antes de que... Hoy en Marte, pero tú sabes, también se manda sangre. Estos son de Durakim, mi hermano. ¡Toribio! ¿Cómo se llama? ¿La carita? ¿De su boca dura o de...? ¿De qué se...? ¿Ves? La desembocadura de él. Río de la Fuente. Traya Lagarita. Mira, 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 con hierbas... es difícil de ver así, hacia la ropa. pero mira donde llega la gente niño no pero que no llegan que no es tan hondo mira mi amor ¡Gracias!